Declarado un incendio en una vivienda de la calle Ramón y Cajal de la capital, como consecuencia una anciana de 81 años tuvo que ser trasladada al hospital, afectada por inhalación de humo. Las llamas se declaraban en la tarde del miércoles. Una mujer de 66 años ha perdido la vida este miércoles y un hombre ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurría en el kilómetro 121 de la A31 a la altura de Bonete. El vehículo se salía de la vía y posteriormente daba un vuelco en la carretera. Ciudadanos denuncia el inmovilismo, dicen del ayuntamiento, en la lucha contra el comercio ilegal en la capital en plenas fiestas navideñas. El Pleno aprobó hace un año, a propuesta del Partido Naranja, medidas para proteger a los comerciantes locales y ayudar a los vendedores del top manta frente al abuso de las mafias. Suponen el último eslabón de una cadena de explotación. Medio Ambiente dictamina el cese de actividad de un gimnasio de la capital hasta que solucione los problemas de ruido y vibraciones causados a los vecinos. Los técnicos del ayuntamiento se personaron en el centro deportivo y comprobaron que se alcanzaban los 75 decibelios debido a la música y a las vibraciones que producían las pesas y el material de gimnasio. La Guardia Civil de la Roda identifica en un punto de verificación de personas y vehículos a 21 personas en situación irregular. Uno de los vehículos donde viajaban los detenidos se saltó un control policial que la Guardia Civil había instalado en la autovía A31. El Gobierno de Castilla-La Mancha ha autorizado un gasto de cerca de un millón y medio de euros para la adquisición de siete nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis para los hospitales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Alcázar de San Juan y Talavera de la Reina que se instalarán a lo largo del año que viene.